Chacha Un cariñito cariñosamente solo para ti, solo para ti Cariñito cariñosamente solo para ti, chacha, chacha Cariñito cariñosamente solo para ti, chacha, chacha Chacha, chacha Chacha, chacha 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 Chacha, chacha Adivinalo amor, si lo quieres saber Nació del corazón donde estaba escondido En un rinconcito para ti nada más Ay, ese cariñito que será, que será Un cariñito para ti yo traigo Que te hará feliz, que te hará feliz Un cariñito cariñosamente solo para ti Solo para ti Chacha 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 Chacha